El fin de semana estuvo repleto de eventos para ambos candidatos, para el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Harris. Pero vamos a comenzar con Trump, quien entre sus actos de campaña este domingo estuvo en un almacén de comida rápida y también hizo declaraciones que han generado sorpresa y tiene que ver con un golfista ya desaparecido, Arnold Palmer, y sobre su anatomía. No habló sobre sus manos, sus brazos, sus piernas, su cabeza, habló sobre otros de sus órganos para destacar su hombría. Ese es el nivel del debate que hay en Estados Unidos. Vamos con Gustavo Valdés, quien ha estado siguiendo la campaña de Donald Trump, desde vender, supuestamente porque todo era simulado en un almacén de comida rápida, a sus declaraciones que siguen generando controversia, Gustavo. Así es, Juan Carlos. Y simulado o no, como son muchos eventos de campaña en que los equipos se preparan para dar una presentación, no cabe duda que lo que se dio el fin de semana es uno de los más comentados. Donald Trump, aún con una corbata icónica roja de las que usa, se metió en McDonald's, que fue cerrado para este evento y se puso a hacer papas fritas y se les ofreció a algunos de los clientes que utilizaron la ventana de ventas. El restaurante fue a invitación del dueño del restaurante, es una franquicia. McDonald's dice que no tuvo nada que ver, aunque dice que esto resalta lo importante que es McDonald's en la cultura popular de Estados Unidos, y fue un evento de que dependiendo del lado en que lo veas, unos dijeron que era cómico, que era eficiente, resaltando empatía por los trabajadores de comida rápida. Otros dicen que fue algo simplemente para tratar de ganar votos de manera frívola. El evento en sí estaba diseñado para resaltar el hecho de que Kamala Harris dice que ella ha trabajado o trabajó de joven en un McDonald's, algo que los republicanos dicen que no es cierto. Hasta ahora nadie ha hecho el fact-checking o el chequeo de que es quien tiene la razón, si Kamala Harris trabajó o si los republicanos están diciendo la mentira. Hasta ahora nadie se ha dedicado el tiempo para comprobar algunos de estos detalles, pero fue algo eficiente en un fin de semana en el que el expresidente también insultó de nuevo a la vicepresidenta, dándole un llamado, llamándola de manera ofensiva, pero también un evento en el que habló de Arnold Palmer, una leyenda del golf estadounidense. Él resaltó en una historia que contó que la anatomía física que, dejando entrever que Palmer no era solamente un gran golfista, sino que también tenía otros atributos. Esto también está levantando comentarios, pero quizá políticamente el más significativo es algo que Donald Trump ha estado diciendo en la campaña, y es que utilizaría el poder de la policía federal, del FBI o del mismo ejército para ir en contra de aquellas personas que él considera el enemigo dentro del país, que serían también figuras políticas. Miembros de la campaña han tenido la oportunidad de desmentir o de aclarar estos hechos, pero parece que Donald Trump lo dejó muy claro. Eso es un enemigo interno, es realmente una amenaza para la democracia. Estas son malas personas, tenemos mucha gente mala, pero cuando miras a Shifty, Shif y a algunos otros, sí, ellos son para mí el enemigo desde dentro. Creo que Nancy Pelosi es un enemigo interno. Así es de que dejándolo claro en la cadena Fox, que es considerada más amigable a las ideologías de Trump, dándole la oportunidad de que limpiara el lenguaje y lo dejó de esta manera. Trump hoy está en Carolina del Norte, un estado que creía que estaba más del lado republicano. Al parecer las encuestas están cerradas, al punto que tuvo que hacer tres eventos visitando zonas devastadas por el huracán, diciendo falsedades sobre la respuesta federal. Eso significa que si están haciendo un mal trabajo, se supone que no debamos decirlo. Estas personas tienen derecho a decirlo, y son personas honestas las que están atrás nuestro. Si FEMA lo estuviera haciendo bien, dirían que hicieron un buen trabajo. Pero miren, se ha ido mucho dinero. No tienen dinero. Deben tener una reunión en Washington, una reunión especial en Washington para obtener dinero. Se ha ido todo. Lo han gastado en inmigrantes ilegales. Dos cosas en este tema. El hecho de que la respuesta federal ha sido mala, ha sido desmentida por funcionarios, incluso republicanos en estados. No solamente en Carolina del Norte, también en Georgia, otros estados afectados. Y en lo del dinero que se está yendo a inmigrantes indocumentados. Son fondos distintos. El gobierno dio fondos para lidiar con el auge de inmigrantes que estaban cruzando en los últimos meses, ha disminuido, pero que estaban lidiando con eso. Y lo de la respuesta a los desastres es otro fondo. Algo que el gobierno dice va a necesitar, dado que han tenido que lidiar con huracanes consecutivos destrozando una gran parte del sureste de Estados Unidos, Juan Carlos. El sacar ese McDonald's fue cerrado para que fuera Donald Trump y aún la gente que pasó por el autoservicio era parte de la estrategia de la campaña porque tuvieron que pasar por la revisión del servicio secreto. Es decir, Donald Trump no atendió a un McDonald's de manera espontánea toda la parte de la campaña. Y como dices, demócratas y republicanos se organizan en estos eventos y McDonald's dice que ambos partidos están bienvenidos a serlos. Muchas gracias, Gustavo Valdés, desde Atlanta. Hablamos de Trump, ahora hablemos de la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha estado rechazando en Pensilvania lo dicho por el mandatario sobre el enemigo interno, porque es que eso se acostumbra en países autocráticos, eso se acostumbra en donde un líder determina que un rival político debe ir a la cárcel y enviar las fuerzas militares. Y tenemos algunos aquí en la región que lo hacen, pero en Estados Unidos no se acostumbra. Vamos con Yone Molinares. Yone, la vicepresidenta Harris, dio declaraciones esta tarde precisamente rechazando ese tipo de retórica y reiterando que para los demócratas esto es un peligro para la democracia. Y este es el centro precisamente de la primera parte de esta campaña, por lo menos de la última parte de la campaña, que tiene que ver con la protección de la democracia. Harris está regresando a lo que dejó Donald Trump terminando con la insurrección del 6 de enero y por eso está flanqueado de una de las conservadoras más importantes del partido, por lo menos una de las que ha sido abiertamente crítica de Donald Trump y muy muy conservadora en el Congreso, Liz Cheney, ex congresista, la hija del ex vicepresidente Dick Cheney y que la está acompañando en un tour por Pensilvania, Wisconsin y Michigan, hablando de la protección a la democracia y en unas conversaciones pequeñas, unos tipos de foros en donde Harris dejó muy claro que Trump es un peligro, no por lo que simplemente pudiera ser, es por lo que ya hizo. Mira. En muchos, de muchos sentidos, Donald Trump es un hombre sin seriedad, pero las consecuencias de que sea presidente de Estados Unidos son brutalmente serias. Hay cosas que él dice que son objeto de parodias, risas y bromas, pero las palabras tienen significado, el de alguien que aspira a estar respaldado por la presidencia de Estados Unidos. Liz Cheney estuvo, fue parte de la comisión del Congreso que investigó lo que ocurrió el 6 de enero y ha sido abierta crítica de Donald Trump. Ella dejó en claro que si no hay una democracia, pues no se van a poder debatir cosas que pueden ser parte de la política pública y del futuro del país. En ese caso, Cheney y Harris, las dos reconocieron que hay miles de kilómetros de distancia entre los dos puntos ideológicos, entre ella y la vicepresidenta, pero el asunto es proteger la democracia para que pueda existir un debate. Debate que incluye, por ejemplo, asuntos como aborto, en donde las mujeres están más a favor de Harris, pero tal vez lo que está tratando de acercarse de la congresista republicana es hablarle a aquellas republicanas mujeres de las partes de los suburbios que todavía no están muy seguras si apoyar a Harris. Esta es una respuesta relacionada con el aborto y la misma Liz Cheney no habla necesariamente del aborto, sino del peligro que ha generado la salida o la eliminación de la protección federal para que una mujer pueda practicarse legalmente un aborto de parte de la Corte Suprema, sino que un poco más allá. Se trata de los derechos reproductivos de la mujer y las implicaciones médicas. Mira. Este no es un problema que veamos como partidista y creo que estamos viendo que la gente se está uniendo para decir qué le ha sucedido a las mujeres. Cuando las mujeres enfrentan situaciones en las que no pueden obtener la atención que necesitan en lugares como Texas, por ejemplo, el fiscal general está demandando para obtener acceso a los registros médicos de las mujeres. Eso no es sostenible para nosotros como país y eso tiene que cambiar. Harris viene un fin de semana bastante activo. El fin de semana cumplió 60 años, el domingo específicamente, y allá recibió también que le cantaran nada más y nada menos que Stevie Wonders la canción de Feliz Cumpleaños. Esta semana, ahora esto se va a extender. No solamente Barack Obama estuvo el fin de semana también apoyando a la vicepresidenta, sino también esta semana se espera la presencia ya directa de Harris con Michelle Obama, que es otra de las mujeres muy populares dentro del Partido Demócrata. Mientras tanto, su fórmula vicepresidencial está criticando a Donald Trump por haber aparecido en este evento en McDonald's. Mira lo que dijo. La vicepresidenta Harris y yo crecimos en la clase media. Sabemos que ella realmente trabajó en un McDonald's. Ella no fue la que llegó a subestimar y respetar a los trabajadores de McDonald's parándose ahí, con su corbata roja y tomándose una foto. Sus políticas son las que socavan a los propios trabajadores que estaban en ese McDonald's. A ver cómo le va entonces a los demócratas con esta crítica. Esto hace parte también de, obviamente, la estrategia millonaria que tienen los demócratas, mientras los que están apoyando a Harris están recorriendo el país, tratando de compensar aquellos lugares donde la vicepresidenta no va a alcanzar a ir en las próximas dos semanas, como Barack Obama. Y esto, Juan Carlos, cuando el gasto de los demócratas ha sido gigante. La Comisión Federal de Elecciones, van a ver este gráfico, dice que Harris comenzó en octubre con dinero disponible, mucho más dinero disponible que lo que tenían los republicanos. Ahí ven ustedes la diferencia numérica y el gasto que se va a necesitar en las próximas dos semanas va a ser gigantesco. La saturación es simplemente una muestra de que los demócratas están buscando cómo poder convencer a los muy pocos indecisos que quedan en esta campaña, Juan Carlos. La campaña de Harris superó los mil millones de dólares hace un par de semanas y le lleva ventaja importante a los republicanos, algo que no es lo que se veía en otras elecciones. Muchas gracias, Yone. Yone Molinares, desde el Complejo del Capitol. Trump is in Pennsylvania today where he was sharing space at McDonald's with folks there, working there, meeting supporters, working the Deep Friars there, his running mate J.D. Vance pouring beers ahead of the Packers game in Green Bay. So you have to tell Kamala Harris that you've had enough, that you just can't take it anymore. We can't stand you. You're a vice president. The worst. You're the worst vice president. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. You're fired. Get out of here. Harris, Eva, is now responding to the latest insult that Trump hurled against her last night. Jess, before she left Georgia, she sat for an interview with Reverend Al Sharpton. And in that interview, she accused the former president of demeaning the office of the presidency and essentially arguing that he lacks the basic temperament involved for the job. And what you see in my opponent, a former president of the United States, really is, it demeans the office. And I have said, and I'm very clear about this, Donald Trump should never again stand behind the seal of the president of the United States. He has not earned the right. He has not earned the right. And that's why he's going to lose. Elon Musk es uno de los principales simpatizantes y de quienes apoyan la campaña de Donald Trump. Pues ahora está generando una nueva controversia porque quien podría ser la persona más rica del mundo está ofreciendo un millón de dólares diario a votantes registrados en estado clave para incentivarlos a votar. De acuerdo con sus declaraciones, dijo que querían que más de un millón o dos millones de votantes en esos estados firmaran una petición para apoyar la primera y la segunda enmienda. La primera incluye la libertad de expresión, entre otras medidas. La segunda enmienda, la libertad para comprar y poseer armas. Dijo que entregaría un millón de dólares al azar, a diario, para quienes firmen esa petición. Pero eso está generando controversia porque se considera que puede ser una forma ilegal de incidir en las elecciones al ofrecer dinero a cambio de participación en el proceso electoral. Pero estamos a 15 días de los comicios y Musk ha dicho que hará todo lo posible para que Donald Trump sea elegido. Good evening, I'm Brett Baer, and to clear the air, yes, I do look like someone made a businessman in Minecraft. Now, when I interviewed President Trump, my first question was, what do you think is the most important issue facing our nation? So my first question for you is, give me the exact number of murderers you let loose in this country. Well, Brett, I'm glad you brought up the topic of immigration. A million, two million? Okay, the first thing we did in office was to introduce a bill. Ten million, give me a number. Brett, we came up with a bipartisan bill. But did it have a number, though? May I please finish? I'm asking you to. Well, then you have to listen. Well, I can't because I'm talking. Madam Vice President, are you here to answer questions or are you just looking for a viral moment? Oh, please, I am not looking for a viral moment. See how I don't let men interrupt my answers? Very demure, very mindful. Okay, now you're just throwing out memes. That is not true. I am here to reach across the aisle. Hundreds of Republicans have endorsed me because... In the club, we all fail. Trump has canceled all of his interviews. That's not true. Donald Trump just did a town hall with his sworn enemy Univision. Let's take a look. Mr. President, I want to give you the opportunity to win back my vote. After what happened on January 6th, why would I support you? You know, I'm just going to make it crystal clear, okay? January 6th was a day of love, all right? Love and peace. It was basically Woodstock. People were being peaceful. No one died except for the few that did. And so, now that I got your vote, let's dance. It's raining names, hallelujah.